Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la cele, coja la curva, coja la gele, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la cele, coja la curva, coja la gele, si no está alentando. Hoy es día de fútbol, piensa en reggaetó, llame a López y no saque el televisor, el equipo está duro y quiere salir campeón. Mami, prenda la energía pa' que canten el bar, ole, ole, olea, la bajo de pecho y la meto de volea, ole, ole, olea, después del partido también se perea. Después del partido también se perea. El pan está trayendo la fría, en la calle ya se escucha el garabía, boleros desde que era cría, cierren la cuadra, coja la selección mía, y hoy la moja lucho día. Qué calidoso, qué monstruo, qué jugador, saque la bandera, saque el tambor, que llegó lo más chimba, la tricolor, con el calor de la costa pa' meterle el sabor. So, cámbiale el flow, ponerlo en renta, en tribuna una avalancha y la cel en la can, que se cae, se para y gana la revancha, que nitidez, míralo como engancha. Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor, donde tú vayas yo voy, ponerme titular, mamacita, que yo soy buen jugador, me tienen concentración. Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor, donde tú vayas yo voy, ponerme titular, mamacita, que yo soy buen jugador, me tienen concentración. Todo el mundo arriba de la silla Esto parece el carnaval de Barranquilla La cosa es sencilla Si Juane tenía la camisa negra Pues yo la tengo amarilla Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me moleste que hoy juega la cele Coja la curva, coja la L Si no está alentando Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me moleste que hoy juega la cele Coja la curva, coja la L Si no está alentando Hoy es día de fútbol, que soy venguetón Llame a López y no saque el televisor El equipo está duro y quiere ser el campeón Manten energía pa' que canten el palo El equipo está duro y quiere ser el campeón Gracias por ver el video.